Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, youtubers, bienvenidos una vez más a su canal informático CoinHunter Texas El día de hoy vamos a hablar acerca de esta bella pieza Vamos a hablar un poquito más de lleno acerca de esta hermosísima moneda de 5 pesos de México Esta bellísima pieza, si tú cuentas con una guía numismática de México Podrás saber que el KM número 466, ahí vas a poder encontrar esta pieza Para que tú puedas saber el valor aproximado de ella Esta pieza de 27.78 gramos con una aleación de plata 0720 Muestra lo que es la inauguración del ferrocarril del sureste Así es, esta bonita, bella y hermosísima pieza Trae la leyenda en el canto En su canto que dice Comercio, Agricultura, Industria La mayoría de las piezas que conocemos de México dicen Libertad y Patria Esta pieza es con lo que cuenta en el canto Comercio, Agricultura e Industria Ya les hicimos mención En la parte de enfrente dice lo que es la inauguración del ferrocarril del sureste Y en reverso, obviamente, ya sabemos el emblema nacional Y la leyenda de Estados Unidos Mexicanos Cinco pesos La casa de acominación, perdón, el MO de México Y la fecha de 1950 Mucha gente desconoce Que directamente no era la primera camada De vías de tren que se hacían en México De hecho, esta es la inauguración De lo que era la tercera fase De lo que era el ferrocarril de México Ya que desde 1875 a 1901 Fue la primera sección De ferrocarriles que se hacía en México La segunda línea viene alrededor de los años de 1903 a 1934 Esta es la tercera fase Donde este tramo del sureste colinda con lo que es Coatzacoalcos y Campeche Exactamente, prácticamente Campeche y Mérida Es lo que abarca esta línea ferrea Que fue inaugurada en el año de 1950 Después de 14 años de construcción Finalmente fue dada de alta la inauguración en 1950 Como data adicional les voy a hacer mención Nada más Fueron alrededor de 212 kilómetros de trayecto realizados Que se hicieron en esa inauguración De lo que fue de Mérida a Campeche Y se invirtió para la época 63 millones 449 mil 252 pesos Para hacer esta tercera sección de vías de rieles Es un dato muy importante Que no mucha gente te hace mención De esta bonita pieza Lo triste de esta pieza Es que de las acuñaciones que hicieron Hicieron 200 mil 200 mil acuñaciones de esta De esta bella pieza De 5 pesos Y lo hicieron para Este, perdón Y fundieron 100 mil de estas piezas Así es De estas 200 mil que hicieron Fundieron 100 mil Las desaparecieron completamente Las fundieron Para hacer lo que es Aquí tengo una de De lo que es Tiene un poquito de pátina Pero esta es la De la moneda de 25 pesos De las olimpiadas de México Del año de 1968 Yo no sé a quien se le ocurrió esa idea De verdad De estas piezas tenemos Infinidad de De acuñaciones Pero Desafortunadamente Destruyeron Históricamente 100 mil unidades De esta pieza Esta pieza Normalmente La puedes conseguir En muy buen grado Las hay muchísimas Todavía Y Con los precios En los que está escalando La plata Una pieza certificada Acá en Estados Unidos La puedes conseguir Entre los 75 Y 150 dólares Si está A un buen grado Pero Este Pues ahorita está Lo que es La oferta y la demanda De la plata Está súper Súper inflada Y de verdad Si tú tienes Alguna de estas piezas Pues Lo más que te puedo decir Es que Si está En una 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 Este ¿Cómo se le dice? Un grado Perdón Un grado Como esta Que estás viendo Que está Como About Uncirculated Andan alrededor De los 45 a 65 dólares Actualmente Mínimo Mínimo Aquí en Estados Unidos Obviamente En México El mercado Está Diferente Pero Obviamente Porque ya Tienen Este Mayor Fluidez Este tipo De piezas ¿No? Pero ahí está El dato Ahí está La información Este Yo me despido Este No sin Antes invitarlos Al grupo De Numismática USA Donde estamos Actualmente Regalando Una moneda De oro Así es Una monedita De oro Tu puedes Ser El Siguiente En ganarte Una Solamente Tienes que Entrar A nuestro Grupo De Facebook De Numismática USA Y tu puedes Ser el Próximo Ganador De una Monedita De oro Que vamos A estar Regalando Siempre Y cuando Tu radiques Dentro De Estados Unidos Vas a Poder Participar Por una De estas Bellas Moneditas De oro ¿Sale? Entonces Ahí les dejo El dato La información Facebook Tienes que Radicar Dentro De Estados Unidos Y buscanos Numismática USA Por mi parte Eso sería todo Se despide su amigo y servidor Julián Sagún Del canal CoinHunter Texas Y nos vemos en otro próximo video Hasta la próxima Má